Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, afirma que han notado una ligera recuperación del sector taxi, ya que se muestra una dinámica en el país, ya que hay mayor movilización de personas y afirma que para las elecciones podría traer mayor movimiento adicional que beneficiará a dicho sector. Recientemente ha habido una ligera recuperación, no podemos decir que hemos llegado ni siquiera al 50% de lo que estábamos anteriormente, pero sí ya hay una mayor dinámica en cuanto a que está llegando más movimiento al país. Por supuesto, en el caso de la cooperativa Aeropuerto, que depende exclusivamente de esa actividad, para ello es vital la reactivación, inclusive las líneas aéreas. Por supuesto que no todas las líneas aéreas están funcionando y entendemos que también el flujo de pasajeros no es tan alto como anteriormente y eso efectivamente tanto a los del aeropuerto como a los ruleteros afecta directamente. El tema de las elecciones en el país, querrá o no querrá, va a traer algún movimiento adicional, tanto en el tema interno como en el extranjero, porque hay gente que les interesa este tipo de cosas y visitan los países que están en proceso de elección. Entonces creo que va a generar un poco más de dinámica, pero no se espera que lleguemos a los tiempos en que antes había mucho mayor flujo y que estaban todas las líneas aéreas. Almendares afirma que con el incremento de los combustibles desde noviembre del año pasado, tiene efectos inmediatos en dicho sector. A partir de noviembre del año pasado hasta la fecha, se ha incrementado en casi 6.200 Córdoba, lo que el taxista debe erogar más mensualmente para comprar la misma cantidad de combustible que hacía el 15 de noviembre del 2020. Eso tiene también un efecto inmediato en el sector, porque evidentemente es vital el combustible para la prestación del servicio, pero adicionalmente nos vemos afectados con el incremento que ha debido a los demás insumos para la operación de los vehículos, que tiene que ver con las llantas, los lubricantes y los repuestos, que también han tenido incrementos bastante significativos. Noticias 12, Darlene Tellez.